Hoy presentamos el gato escudo y el ataque del Pac-Man Ruella Había una vez en el mundo del champiñón un ser poderoso, el gato escudo Que tenía sus orejas de gato, sus lentes que le daban una supervisión Una espada poderosa con la cual podía cortar cualquier cosa Y un escudo encantado con el cual podría desaparecer y rechazar los rayos de cualquier enemigo Él tenía dos inseparables amigos, la gatita de colores y el conejo día-noche Pero cierto día apareció un terrible villano, era el temible Pac-Man Ruella El cual al ver al gato escudo lanzó un poderoso rayo, pero el gato escudo se defendió con su poderoso escudo encantado De pronto sus amigos usaron sus poderes para lanzarle muchos Marios y Luis Y el gato escudo usó el poder de su espada con el cual dio un certero tajo Y acabó con el Pac-Man Ruella, el cual huyó de favorito del mundo del champiñón Y de esta manera, todo volvió a la tranquilidad El gato escudo, junto a tus amigos, volvieron a divertirse como antes Jugando todos los días y así fueron felices por siempre Y colorín colorado, esta aventura se ha acabado ¡Aquí una canción! ¡Aquí una canción! ¡Gracias!